Música A mi gente, vengo del Facebook Caliente, bendiciones, saludos, de parte César Valdez El Come Águila Y a los que los dios todos Julián Tavares, el tondorista de aquí Bendiciones Arriba los Tigres Y arriba las Águilas Vespo Caliente, Pedro Rosario Mira quien te tengo aquí El Come Águila El Jairo Estamos aquí a ti Vespo Caliente Ya no sabes Vespo Caliente Vespo Caliente Vespo Caliente Vespo Caliente Vespo Caliente Un saludo para todos ustedes allá en Cielo La gente de Vespo Caliente De Cora El número 14 Mi papá Tony Piña Vespo Caliente Vespo Caliente Vamos a ver Vespo Caliente Con el Jairo Vamos a ver Vespo Caliente Vespo Caliente Valdez Vespo Caliente Vespo Caliente Que está calificado Vesbo Caliente Vesbo Caliente, compadre Número 5 Maduro Alberto Castillo ¿Dónde están los que están gozando por la clasificación 26? Saludos, saludos, saludos ¿Dónde están los que están gozando por la clasificación Aguerucha? Vesbo Caliente 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 Gracias por ver el video.